que tal amigos déjenme termino de sacar el carro de reversa porque si no pues no puedo avanzar y como están vamos a que no venga carro como se le están pasando disculpen que estoy atravesando ya el volante pero este es el único lugar donde puedo poner la cámara sin que haya problema como pudieron ver con la miniatura hoy quería platicar un poquito mientras manejaba y aunque puedan verme ahí en este huequito disculpen por la pésima calidad de video, de audio, de ubicación de cámara, pero que fuera quería que fuera esto algo así natural, que me estuvieran aquí acompañando al volante y literal ustedes están detrás del volante pero quisiera tocar el tema de si vale la pena usar perfume en el 2020 ya estamos en lo que son los primeros seis meses del 2020 y que rápido se pasa el tiempo ¿verdad? un 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 2020 bien diferente porque disculpen me voy a poner aquí la direccional se escuchan el ruidito un 2020 bien diferente porque pues con toda esta situación del entorno la pandemia encerrados y todo pues ha estado diferente y quería platicar sobre si el 2020 fue la perdición de los perfumes si efectivamente el 2020 acabó con la industria si vale la pena usar perfume o no sabiendo que no vas a salir en la mayoría de los casos y quería tocar una analogía usar perfume en el 2020 es el equivalente para todos aquellos que están trabajando de home office a decir ¿sabes qué? hoy me voy a levantar a trabajar y no me voy a poner pantalones para poner un poco de contexto todas aquellas personas que pueden trabajar desde su casa porque su trabajo les permite trabajar detrás de una computadora pues como sabrán realmente lo único que importa es esta parte ¿verdad? el resto pues no puedes estar técnicamente en ropa interior y la gente no se va a dar cuenta y quería tocar la analogía porque creo que el 2020 en relación a los perfumes es algo muy similar a usar pantalones o no al momento de trabajar ¿qué quiero decir con esto? tú puedes levantarte ponerte una camisa de vestir bueno obviamente bañarte ponerte una camisa de vestir y ponerte unos shorts y ejecutar tu trabajo de home office de la manera más cómoda posible sin embargo algo tienen los pantalones algo tienen los zapatos algo tienen los calcetines las calcetas que te ponen en ese mindset de decir estoy trabajando y no estoy descansando y por lo tanto no tengo que estar en shorts ni nada por el estilo entonces es exactamente lo mismo para la cuestión de los perfumes ¿a qué voy con todo esto? tú te puedes levantar te bañas y estás listo para empezar tu día y no es necesario que tengas un perfume aplicado a tu piel pero la realidad o por lo menos en mi caso no sé cómo sea con ustedes cuando yo me pongo una fragancia me ponen ese mindset de pues dependiendo de la fragancia ¿verdad? puede ser un mindset de de pues súper productivo súper eficiente un mindset de alguien que tiene que imponer un mindset de liderazgo dependiendo cuál sea el mood en el que quieras ponerte la fragancia y pues en mi caso así funciona conmigo entonces retomando un poco el tema y haciendo un poco alusión a la analogía que estoy diciendo híjole me da pena que de repente pongo ahí el volante pero es que si no grabo ahorita la verdad estuve saturado de trabajo no sé si sepan pero pues yo trabajo YouTube realmente es un hobby y hoy sí la agenda no me dio pero el tema lo trae ya rondando desde las 8 de la mañana y apenas hasta ahorita tuve oportunidad de grabarlo tenía el micrófono tenía todo listo pero se me olvidó y dije es ahora o nunca entonces qué mejor que ahorita me estén viendo salir por lo menos aquí de la rutina no estar siempre en el fondo blanco y pues bueno pónganme ahí en los comentarios ustedes qué opinan si para ustedes creen que el 2020 solo es un etapa un punto negro en el timeline del mundo de los perfumes y que al rato esto pues se va a acomodar y nuevamente la gente podrá convivir de manera tranquila y podramos tener conversaciones íntimas donde los perfumes podrán jugar un papel mucho más importante o realmente simplemente está en la persona de cada quien de decir hoy me quiero poner perfume hoy no me quiero poner y este o por el contrario ustedes a lo mejor creen que tienen el argumento que el 2020 efectivamente vino a terminar con la industria de los perfumes y esto es una cuestión de una bomba de tiempo que tarde o temprano pues va a estallar va a ser insostenible y que las ventas pues no se van a lograr como se tenían proyectadas anteriormente ¿a qué voy con esto? yo sé que muchas empresas se han visto brutalmente afectadas con la cuestión de las pocas ventas que se están teniendo de pues de las fragancias y no nada más de las fragancias sino de muchas de las industrias pero bueno definitivamente la industria del perfume se está viendo afectada me pregunto cuál será la manera disruptiva de la industria para poder sobrellevar o simplemente están esperando con los brazos cruzados a que esto pase y que pues bueno todo vuelva a la normalidad pero la pregunta es y si no vuelve a la normalidad cuál es tu estrategia verdad porque un perfume pues un perfume no es algo como una camisa que a lo mejor no te lo puedes probar pero luego ya te la pruebas y pues resulta que si te quedó acá pues compras la fragancia y pues si no te gustó pues básicamente ya te fregaste porque pues ni modo ya compraste líquido ya la abriste y es como querer intercambiar ropa interior sería un poco incómodo regresar a una fragancia abierta y luego volverla a vender pues va a ser muy complicado pues bueno básicamente es el tema que quería tocar la verdad quería extenderme un poquito más pero básicamente ya llegué a donde tenía que llegar entonces pues bueno déjenme ahí en los comentarios qué opinan al respecto si el 2020 efectivamente es el punto de partida para la perdición del mundo de las fragancias y esto va a cambiar como lo conocíamos o ustedes consideran que simplemente es una etapa y pues esperamos que pronto todo vuelva a como estaba anteriormente si llegaste hasta aquí pues gracias por acompañarme te pido que atomices de likes los videos suscríbete al canal es gratis vas a tener mucho contenido sobre perfumes y por qué no de repente una que otra locura como esto híjole me tocó atrás del camión de la basura entonces tengo un poquito más de margen de hablar voy a tener que ir un poco más lento pero pues bueno me da mucho gusto que me hayas acompañado en mi trayecto por los garrafones de agua y pues platíquenme déjenme en los comentarios qué opinan al respecto si creen que las fragancias se van a acabar si a lo mejor las fragancias deberían de cambiar de estrategia y bajar sus precios entendiendo que ahora no todo el mundo puede ir a una tienda departamental y que pues es algo más que ahora a lo mejor tienden que echar un poco más ganas en cómo describir sus productos si tendrían que apoyarse en reseñadores como nosotros para poder a través de nosotros de la comunidad perfumera persuadir a las personas para que puedan comprar sus fragancias o cuál es la estrategia que deberían de llevar la verdad yo estoy incierto algo que sí deberían de hacer sí o sí es pensar de qué manera innovativa de innovación pudieran sacar algo nuevo no sé que te envíen Dickens de un mililitro a tu casa como antes en las revistas que le tenías que tallar y olías el perfume la verdad desconozco cuál vaya a ser la estrategia pero bueno espero que les haya gustado este video ya ahorita medio está avanzando el camión de basura pero ya estoy llegando aquí a mi punto a mi destino final yo soy Memo y nos vemos en la próxima edición de perfumes al volante bueno adiós gracias gracias Gracias.